¿Qué tal? Me da un gusto saludarle. La Sociedad Matemática Mexicana acudió a las redes para solicitar apoyo a los usuarios y de esta manera poder llevar al representativo de nuestro país a la Olimpiada Internacional de Matemáticas que se llevará a cabo en Sudáfrica. Los equipos olímpicos de primaria y secundaria fueron presentados en un vídeo donde solicitan la ayuda económica para realizar el viaje. El director ganador del Oscar Guillermo del Toro se enteró y a través de Twitter ofreció pagar el viaje a los 12 integrantes del equipo. Los beneficiarios se dijeron emocionados y motivados para representar a México agradeciendo al cineasta mexicano. El nombre de Guillermo del Toro se convirtió en la principal tendencia en las redes. Le siguió de cerca el hashtag porque soy mexicano su frase célebre. Hace 64 años en el estado de Nevada, Estados Unidos, se realizó una prueba nuclear que tuvo como objetivo determinar los daños en varios edificios. Con la ayuda de la tecnología, la filmación de 1955, originalmente realizada en blanco y negro, fue coloreada con una herramienta de colorización de inteligencia artificial llamada The Old Defy y subida a YouTube. Las imágenes del ensayo, bautizado como Operación Tetera de Manzana 2, resultan al mismo tiempo espectaculares y aterradoras, como salidas de una película de guerra. Un chef encontró un pescado lleno de plástico en su interior y decidió hacer un video para invitar a hacer conciencia sobre la contaminación de mares y ríos, así como la gran cantidad de basura que generamos. La grabación se volvió viral. Un pedazo de plástico, otra tapa, otra tapa, un pedazo de plástico, otro pedazo de plástico. En las últimas tres décadas, algunas cosas han cambiado drásticamente. En algún punto, entre 1981 y el año 2019, los mecánicos de la Fórmula 1 decidieron que una parada de pits de 3 segundos era muchísimo mejor que una parada de pits de 25 segundos, así que un usuario de las redes decidió hacer el comparativo que vamos a ver a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hasta aquí nuestras destacadas de las redes. Le invito a seguir con la información en Meganoticias.